Un clima agradable en este magnífico Parque de los Príncipes. Hoy tenemos el mejor fútbol de este planeta, sí señoras y señores. Junto a Marito Kempes, Fernando Palomo en esta cabina de transmisión. El Paris Saint-Germain contra el gran Paris Saint-Germain. A pesar de que es un partido a mí. A ver cómo lo termina en Mopé. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Horrible el pase, hay que estar más atento. Marquinhos. Calentamos la garganta, empezamos a gritar ronó. ¡Tú ya! ¡Todo el Paris Saint-Germain! Y con esto la pizarra, dos a cero. ¡Muy bien, gracias! ¡Kirion en Mopé! ¡Muy bien! Berratti. ¡Ahí tiene el Gout la pelota, la tiene Messi! ¡Mete bien la pierna! Una pelota regalada. ¡Oh, este muchacho ni de hermoso lo contratarían! ¡Ahí están filtrando la bocha! ¡Y la jugada que no se concreta! ¡Mopé! ¡Esta puede ser! ¡Esta puede ser! ¡Muy buena tapada de Sterkiro! Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá. ¡Gran servicio! ¡Impresionante, Jatrick! Esta fábrica de hacer goles, que es bastante de un equipo que haría hablar de un... ¡Gracias! ... Gracias.